Dureven los millones con los cheques del incentivo federal de 1,400 dólares. ¿En qué estamos gastando ese dinero? ¿O lo estamos ahorrando? Esta noche te lo decimos. ¿Y qué pasa con los que no han recibido ni este cheque, ni los anteriores incentivos federales por la pandemia? Esta noche, el secretario de Hacienda y técnicos de la agencia vienen a contestar las llamadas de aquellos que aún no reciben sus cheques. Además, nos adentramos a la gigantesca planta de Palo Seco en busca de tres enormes generadores que compró la Autoridad de Energía Eléctrica. A mis espaldas, uno de los tres generadores que compró la Autoridad de Energía Eléctrica costaron 60 millones de dólares. Si les sorprende esa cantidad, más les sorprenderá saber que la autoridad en estos momentos no las puede utilizar. Esto y más lo pasamos por los rayos X. Más adelante, pendiente de por qué no se pueden usar, le parecerá medio increíble. Pero antes, en estos días probablemente tú fuiste uno de los tantos que te llegó en tu cuenta bancaria esos 1,400 del estímulo federal por la crisis del COVID-19. Esta noche nos preguntamos en qué se han gastado las personas ese dinero. ¿Qué deberían hacer con ese dinero? Pero vamos más allá, porque sabemos que muchos reciben ese cheque, pero hay otros que no han recibido los anteriores por alguna razón. Los 1,200, los 600, qué pasa cuando alguien muere, cuando no te llega por un dependiente, pero te llegó por otro. Un montón de preguntas que son bastante buenas. Conmigo el secretario de Hacienda, Francisco Párez, y la plana mayor del Departamento de Hacienda, que por si acaso no vino en tenis, vino con zapatos regulares, pero ahí está el secretario de Hacienda, como pueden ver. El secretario Francisco Párez también está con nosotros el licenciado Ángel Pantoja, que es subsecretario. La licenciada de ICPA, Roxana Santiago, secretario auxiliar de Rentas Internas y Política Contributiva. Rafael Cruz, que es el subsecretario auxiliar de Rentas Internas. También el licenciado Cristófer Rivera, subsecretario auxiliar de Política Contributiva. Eduardo Morales, asesor técnico de la Oficina del Secretario. También Alberto Rosario, asesor técnico de la Oficina del Secretario. Y están con nosotros para recibir sus llamadas solamente de aquellas personas. Además, mire, se supone que sea para los 1.200 y 600, sabemos que usted va a llamar por lo que usted le haga gana. Sabemos, lo sabemos, porque la gente va a llamar por el problema que tengan. Los tienes aquí, esa es la verdad. Pero, 787-641-2226, desde que anunciamos esto, a las 8 y 52, no han parado de sonar la llamada. Así que hay en el estudio personal de Hacienda, que va a estar dando la mano a ellos también, para, específicamente, estas personas han recibido los cheques y las situaciones que ustedes vayan a llamarlos, que supone que sea sobre el cheque de los 1.200 y los 600, como se dan cuenta. No pueden enganchar ni un segundo, porque están las llamadas telefónicas. Así que esta noche, pendientes sobre ese dinero. ¿Y en qué la gente lo ha gastado? Esta noche, Joan Isabel González del Nuevo Día, nos va a decir el sondeo del Nuevo Día, el trabajo del Nuevo Día investigativo, de en qué la gente está usando este dinero. Pendiente también los 1.400 que ya recibiste. Cuando los recibiste, ¿ya los había gastado? Miren la historia que hizo nuestro John Paul Vallenilla, de en qué es una de las cosas que más se ha gastado el dinero. De los 1.400, 1.200. Si usted ha recibido el incentivo federal de 1.400 dólares, considérese afortunado o afortunada. Será el último cheque que se recibirán para enfrentar la crisis causada por la pandemia. En cuanto el gobierno federal dio luz verde, el Departamento de Hacienda comenzó a enviar el dinero a cientos de miles de personas. Personas que tienen una disyuntiva. ¿Qué hacer con los 1.400? Yo creo que las personas caen en una de tres categorías de reponer, de adelantar o de antojarse. Me explico. Reponer, si han usado dinero en su reserva o hasta han trepado las tarjetas de crédito, cogen estos chavos y reponen. Lo guardan de nuevo para la próxima. Si es adelantar, son las personas que no han sufrido tantísimo de bajón de ingreso, pues este dinero entra extra. Lo usan para planes que habían pensado hacer, pero lo habían aguantado por la incertidumbre que se iban a tener ingreso y trabajo. Entonces, el antojar es que ni lo piensa. Lo coge y lo gasta. ¿Qué están haciendo las personas con los 1.400? Busquemos una respuesta. En Walmart, se dispararon las ventas de televisores, computadoras y lavadoras. Apenas estamos empezando a recuperarnos nuevamente y ciertamente las ayudas a los estímulos federales han ayudado al sector de retail a poder recuperarse y obtener mejores ventas durante este año. Esas ayudas primordialmente se han ido en productos electrónicos y productos del hogar. Tiendas de lavadoras, secadoras, estufas, neveras, televisores, computadoras y eso ciertamente ha ayudado a dar un impulso a lo que es la venta de electrodomésticos. En términos generales, pues ha habido un aumento significativo debido a la pandemia y las ayudas. Obviamente, pues a las personas estar tanto tiempo en su casa durante el primer lockdown, pues el hogar tomó una importancia mucho más grande y pues hubo un énfasis en remodelar sus casas, arreglarlas, hacerlas cómodas. Los encuentros familiares, pues, fueron muchos en las casas así que también, pues, hemos visto mucha demanda especialmente muebles de patio, muebles de sala. En el renglón de automóviles, la industria registró en febrero de este año una cifra récord con respecto a años anteriores. Según la organización que representa a los dealers de autos en la isla, en el primer trimestre de este año se vendieron 32,322 vehículos en comparación con los 18,187 que se vendieron el año pasado para el mismo periodo. Y aunque en el 2020 se vendieron menos vehículos que en el 2019, la cifra no es lo catastrófico que esperaba la industria. Las proyecciones para el 2021 alcanzan hasta los 113,000 vehículos nuevos en las carreteras. Pero si algo hemos visto en el último año en las carreteras es el aumento dramático de motoras, Ford trucks y vehículos todoterreno. Lo que ocurrió el domingo pasado en el expreso a las alturas de Centro Médico es un indicativo del alza de venta de motoras. Muchos lo achacan al dinero que está corriendo gracias a los incentivos federales y al PUA. Lo que es las personas más jóvenes vienen buscando más lo que son las motoras, los Ford trucks, equipos de calle y off-road. Pero ya vemos personas más adultas pues están buscando sus enseres, enseres eléctricos para el hogar y generadores eléctricos, estacionarios y portátiles también. Hay muchas personas solicitándonos información de todo lo que son los jet-keys, lo están buscando mucho. Es algo que se están preparando para el verano. Muchos clientes. Otro miembro de la industria de venta de motoras que habló bajo anonimato nos dijo que les llaman PUA Drivers a los nuevos clientes que llegan con 7 o 8 mil dólares cash para comprar motoras. Hay dos modelos que se ajustan a ese presupuesto. La KTM 390 y la Suzuki DRZ 400. En el Departamento de Recursos Naturales también apuntan a los incentivos a la hora de explicar el aumento desmedido en solicitudes de marbetes para embarcaciones y jet-skis. En lo que estamos hablando, en lo que es marbetes como tal, en el de enero a abril del corriente año, del 2021, se han solicitado 8,648 marbetes versus la misma fecha, el 2020, que fueron 3,729 marbetes. Estamos hablando de un incremento de más del doble de marbetes para embarcaciones en Puerto Rico. Algo bien importante que le quiero decir, especialmente a las personas que están comprando motoras, ya lo que me dijeron en los dealers, es que no es responsabilidad, el dealer te vende la motora, pero no es responsabilidad de ellos que tú tengas la licencia o que tú vayas a sacar la licencia. Esa es responsabilidad del residente o del consumidor. Así que la administración para compensación por accidentes no te va a cubrir en caso de que tú tengas un accidente en esa motora nueva si está guiándola en la calle sin tu licencia. Pero no todo ha sido entretenimiento, así que ¿en qué exactamente las personas están gastando estos últimos 1,400 dólares de estímulo? Vamos con Jay ahora para la respuesta a esa pregunta. Esa palabra último es una palabra importante porque sí, son los últimos. Recuerden que ya esto según las autoridades federales y el Congreso en específico no se aprobarán más. Nosotros queríamos saber en qué específicamente se estaban gastando estos dineros y entonces teníamos la buena suerte de que los compañeros del Nuevo Día, John Isabel González específicamente ya tenían un trabajo adelantado sobre eso así que lo que hicimos fue decirle a ellos vengan para acá que mañana en el Nuevo Día publicarán todos los detalles pero hoy nos dan detalles importantes. John Isabel, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias a ti. Ok, ¿en qué la gente está usando los 1,400, los 1,200 y 600? Porque algunos los aguantaron para ver si podían, ¿verdad? Darlo más adelante para algo otros ya lo habían gastado antes de recibirlo. Pues fíjate, como tú bien dices por ser los últimos hemos sabido una gran cantidad de debate en Estados Unidos acerca de cuán efectivo ha sido este dinero si verdaderamente ha servido para reactivar la economía o para mantener la flota a raíz del COVID. Decidimos rapidito la semana pasada cuando el Secretario de Hacienda empezó a distribuir la segunda ronda preguntarle a la gente y rapidito un sondeo muy informal 24 horas, 5 preguntas y 1,550 personas nos contestaron. Tuvimos la oportunidad de que fuera pues contestaciones múltiples. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Bueno, pues nuestra sorpresa fue que las personas están básicamente como te pudiera decir si no sea ahorrar No, no está funcionando el touchscreen por alguna razón así que va a tener que subirlo Manuel. Gracias Chayni, discúlpame. ¿Qué descubrimos? Bueno, pues que básicamente la gente ha decidido de alguna forma administrar este chequecito. y han decidido ahorrar y pagar deudas en primer lugar. Ok, perdóname. Eso es lo que la gente te dice, ¿no? Claro. Porque yo siempre tú me dices a mí me llegaron mis coajeros estoy ahorrando, ahorrando, ahorrando. Pero fíjate porque es importante. Un sondeo en este caso es intención sin duda. ¿Qué tú piensas hacer con ese dinero? Pero le preguntamos a la gente qué fue lo que hicieron con el chequecito de 600 y qué fue lo que hicieron con el chequecito de 1,200 y con qué nos encontramos. Bueno, en la franja más oscurita precisamente el 43% de todos esos participantes dijo ahorré dinero y pagué mis deudas. Las mismas métricas se dieron en Estados Unidos dichos de paso. Esto está formándose bien parecido. Exacto. Entonces, ¿qué nosotros estamos notando? Bueno, pues a todas luces y bien lo explicaba el expresidente de la Asociación de Economistas Heriberto Martínez diciéndonos bueno, pareciera que en Puerto Rico los consumidores han recibido tanto cantazo en los pasados cinco años que han decidido utilizar parte de este dinero para pagar sus deudas. Eso es una forma de ahorro. Es decir, pago hoy para gastar posteriormente y voy a ahorrar. Voy a dejar conmigo parte de ese dinero. O sea, lo que creemos de que todo se ha ido en motora o todo se ha ido en scooter o todo se ha ido no necesariamente es cierto. Yaina, la próxima gráfica por favor, gracias. Entonces, las compras porque esto para nosotros es bien importante porque sabemos que parte de la idea es que se reactive la economía pero en nuestro caso hay una fuga de capital. O sea, gran parte del dinero se gasta hoy y se va esta misma noche para Estados Unidos. Eso es correcto. Y nosotros encontramos algo que nos pareció muy impresionante. En este grupo de encuestados el 44% dijo que interesa o hace gestiones para comprar en un negocio local para apoyar una farmacia de la comunidad, un supermercado y sin duda ese es un número que nos sorprende. Naturalmente, otro 36% compra en las megacadenas, en los almacenes, ¿verdad? en membresía, etcétera pero el 31% está haciendo compras por internet. Y lo interesante es que te explican con bastante detalle en algunos casos lo que compro. estoy haciendo mi compra por internet los víveres de la casa, estoy comprando en plataformas de internet multinacionales como Amazon, ¿verdad? Sin que eso suene publicidad. Y otras más. Exacto, y otras más, lo que significa que las personas en definitiva se quedaron en casa y utilizaron parte de este dinero comprando en internet, sin duda. Próxima gráfica, Chayna. Gracias. Ok, las personas elegidas para recibir el cheque en casa, cuéntanos de esta gráfica. Pues aquí nos pareció muy interesante porque cuando hablamos del cheque de los 1200 o de los 1400 es que en cada hogar, según la Junta de Planificación en promedio los hogares tenemos 2.8 personas en cada hogar. Así que no es un chequecito el que llegan, llegan dos, llegan tres cheques y entonces estamos hablando que en el caso de los encuestados, bueno, pues prácticamente el 30% de estos encuestados habían dos en casa. Así que ahora en cuestión de días recibieron 2.800 dólares y uno dirá, bueno, ¿y por qué esto es importante? Sume esos 2.800 dólares con lo que ya se recibió y básicamente ya hay en un año lo que ha recibido una familia de dos personas o de tres personas es prácticamente el equivalente al 17% del ingreso de la familia puertorriqueña según la Junta de Planificación. Así que estás teniendo básicamente el equivalente a un impulso como si fuera Viagra, ¿no? ¿Y por qué yo hago este planteamiento? Bueno, pues porque el cheque no es lo único que hemos recibido, no es el cheque de 1.200. Está el cheque de 1.200, está la ayuda que se dio a los de pymes o a los cuentapropistas, está el PUA. La ayuda a pequeños negocios y los préstamos con bajado interés, o sea, ha habido una avalancha de fondos, más allá de eso, el aumento de los cupones, el aumento a los niños que no estaban en la escuela que recibían estos alimentos que fueron alimentos que se le dieron indirectamente hasta retroactivamente. Estamos hablando de una avalancha de fondos federales que tienen también una fecha de caducidad que es importante también tenerlo en mente. Y le preguntamos a la gente, aparte del cheque, ¿recibiste algo más? Y está en la siguiente gráfica por lo menos. Y aquí está. Es decir, el 50%, básicamente la mitad de los encuestados dijo, no, mira, no he recibido nada más que los cheques de estímulo federal, pero, sin embargo, nos encontramos que el 15% ha recibido el PUA. Si recibió el PUA, estás hablando de una inyección de 600 dólares a la semana, ¿verdad? En términos generales. Y es algo bien interesante, también el 26% de los participantes está recibiendo la ayuda especial para los estudiantes por el programa de asistencia nutricional, que son 120 dólares, básicamente, todos los meses, que es una inyección de dinero que no teníamos. Así que, estamos hablando de que el ingreso de las familias en Puerto Rico ha cambiado drásticamente. Lo que tú has hecho ahora, todo este resumen que tú has hecho y mañana de nuevo va a estar bien detallado en el nuevo día, así que pendiente, el trabajo de Isabel González va a estar mucho más detallado, pero es importante entender que mucha gente dice, ah, los valores de las propiedades se han disparado por los Ley 20, Ley 22. Hay algo de eso, pero gran parte de este dinero se ha invertido en negocios locales, gran parte de este dinero se ha invertido, entonces, en supermercados locales, en lo que sea, ¿no? Así que, mucho local también ha visto una cantidad de dinero que no había visto anteriormente, hablando, por ejemplo, del pudo de desempleo que es mejor que el sueldo de gran parte de la población de Puerto Rico. Y hay una cosa también bien importante, uno piensa, bueno, en Puerto Rico la gente no ahorra o en Puerto Rico la gente no trabaja, bueno, lo que sucede es que si tú tienes ingresos tan limitados que apenas te dan para cubrir tu costo de vida, tú no tienes tiempo para ahorrar o no tienes espacio para ahorrar y lo que esto significa es que he tenido un salto en ingreso, puedo ahorrar y eso es lo que de alguna forma se refleja también en las cuentas bancarias y en el sistema cooperativo, de un tirón el año 2020 las cooperativas crecieron 1.500 millones de dólares en depósitos y los bancos hoy custodian 51.000 millones de dólares en depósitos de individuos y corporaciones en Puerto Rico. Es decir, es una inacción. O sea que no todo ha sido ir a gastar al garete, ha sido gran parte de la gente si lo ha usado sabiamente. Así es, o por lo menos estamos reservando ese dinero y en algún momento lo vamos a gastar. Muchas gracias, Yoni Isabel. De nuevo, mañana pendiente del trabajo de Yoni Isabel en el Nuevo Día y en el NuevoDía.com. Bueno, con nosotros esta noche te acuerdan de tu asesor financiero. Kurt Schindler está aquí y lo tenemos con nosotros. Aquí tenemos 1.400 dólares. ¿Qué es lo que se supone que usted hiciera o haga con ese dinero? ¿Cuál es la mejor forma de usted utilizar ese dinero? Y por si acaso, sí, hay gente que lo ha metido en la bolsa de valores. Robinhood, bitcoins, etcétera. Vamos a hablar de eso ya mismito, pero sí. Luego de la pausa él les va a hablar de cómo usted y ahora eso de los chavos, Tatiana Ortiz Ramírez. Bueno, Jay, desde las 9 de la noche el personal del Departamento de Hacienda, específicamente del área de rentas internas, contestan sus llamadas, las llamadas de todos nuestros televidentes en torno a inquietudes que tengan con los cheques de estímulo económico, ya sea los de 1.400, 1.200 o 600. importante el número a llamar, 641-2226, 641-2226, para que ustedes tengan una idea, ellos ahora mismo tienen acceso al sistema del Departamento de Hacienda, así que usted tiene que proveerle su información para que ellos entren al sistema y vean el estatus de su incentivo. Bueno, gracias Tatiana, por si acaso toda la gente que nos está insultando esta noche, el secretario de Hacienda va a contestar sus insultos también, así que pendiente, así que va a estar Francisco Pares esta noche para contestar sus preguntas y algunos de los comentarios que ya me están haciendo en mi página de Instagram, Jay Fonseca PR, pero esta noche también queremos hacerle una pregunta, bueno, la encuesta ya mismo, pero antes de eso entramos a Palo Seco a buscar qué rayos pasó con tres generadores, 60 millones gastados, pero no se pueden usar, no se pueden usar, ¿qué pasó? ¿cómo es que gastamos 60 millones y no podemos usar el equipo que nos hace falta? Así que pendiente, pero antes quiero que vayas a telemundopr.com y me digas qué se debe hacer con los motoristas, los que estaban en motora, que estaban bloqueando, esa gente que estaba en motora bloqueando, ¿qué debemos hacer con ellos? ¿Debemos procesarlos legalmente ya? ¿Debemos orientarlos y procesarlos si lo hacen otra vez? ¿Qué tú crees? Me gustaría saber tu opinión, debemos meterle las manos ya o darle una orientación y la próxima sí que es que es que pendiente esta noche los resultados. Estamos recibiendo llamadas de ustedes, nuestros televidentes en torno a dudas o inquietudes que tienen con estos incentivos económicos que el gobierno federal ha otorgado este año y el pasado año. conmigo, Eduardo Morales a quien interrumpir un momentito para saber cuál es esa inquietud más frecuente. Saludos, buenas noches. La inquietud de los contribuyentes ha sido que no han recibido o el primer pago de incentivo económico o el segundo. Sale indicado que tienen que solicitarlo para la MEJO B3 en la planilla correspondiente al año contributivo 2020 y la cual la mayoría lo ha hecho de la forma correspondiente y está en procesos de validaciones secundarias. En torno al primer cheque ¿has recibido alguna llamada sobre esto? ¿Del primer? Del primer cheque de estímulo económico. Sí, correcto. He recibido de primero y segundo pago de incentivo. Hay una pregunta que a mí me han hecho mucho en las redes sociales y es sobre las personas que tienen dependientes que han recibido su cheque de estímulo económico sin embargo el de los dependientes no. ¿Qué se le diría a estas personas? Se está trabajando con el pago de los dependientes de custodia compartida y va a estar siendo emitido posteriormente. Ok, vamos a ver si por aquí tengo un minutito para conversar con usted. ¿Su nombre? Buenas noches, Rafael Cruz. Rafael, ¿cuál ha sido esa pregunta que más se le ha hecho? Porque no he recibido el pago de uno de mis dependientes. ¿Y cuál es la contestación? Por lo general es que han comido algún error al escribir el nombre o algo en su planilla y no parea con los archivos del Seguro Social. Importante y para que las personas tengan una idea ustedes tienen acceso ahora mismo al sistema de ustedes. Correcto, estamos directamente conectados al departamento. ¿Más o menos cuántas llamadas ya usted ha atendido? Yo creo que como 10. Como 10. Es que yo sé que es un poco complicado y le pedimos paciencia así a las personas para atender esas llamadas. Ahora paso contigo, Jay. Muchas gracias, Tatiana. Con nosotros Kurt Schindler, tú, asesor financiero. Este que así lo conocíamos cuando yo estaba en el Circo de la Mega y ella también estaba allí. Así que saluda a los muchachos del circo. Son 1,400. Aquí están, exacto. ¿Qué hacemos? La pregunta es ¿qué hago con esos chavos? ¿Usted es asesor financiero o profesor? En este tema, ¿dónde da clase? En la UPR, Facultad de Administración de Empresas de Río Piedras. Así que ya saben, mi alma materna donde yo estudié. Ok, así que Kurt, ¿qué supone que yo hago los 1,400? Pero depende cuál es la situación que encuentra la familia, ¿no? Si está en ese grupo que va a reponer el dinero, que ha usado dinero de las tarjetas o ha usado los ahorros, de estos 1,400, si son dos personas, pues si aún son 2,800, pues 800 o depende de la cantidad que he usado lo voy a reponer. La otra parte es para adelantar que cosas que dejé de hacer antes de la pandemia, vi la cosa cambiar y pensé, pues déjame aguantar, pues ahora puedo hacerlo. Quizás no he sufrido una merma muy grande en los ingresos, pues puedo usar este chavo para adelantar. O también para añadir que como todo el mundo está en la casa, el broadband, el wifi no da, pues hay que mejorar, pues saber que si voy a aumentar esa capacidad, voy a aumentar mis pagos mensuales y tengo que guardar parte de este dinero para descubrir ese aumento en gasto. Y otra parte es que es para antojar, vamos, hemos sufrido, no hemos salido, el tren de vida ha cambiado mucho, parte de este dinero yo tengo que usar para disfrutarlo. Ok, si fuéramos a, porque yo sé que ha habido toda esta controversia de Robinhood, de un montón de chamacos metiendo dinero en la bolsa de valores, eso es una buena idea, invertirlos en la bolsa, invertirlos en Bitcoin, yo sé que mucha gente está viendo que es invertir yo, mucho menos en eso, pero ha habido un fenómeno de mucha gente joven y cuando digo fenómeno es en serio, metiéndolos en unas aplicaciones que se usan para comprar y vender acciones en el mercado de valores. Y esa es la pregunta bien frecuente que recibo de los estudiantes, tengo Robinhood en qué debo invertir y la pregunta mía siempre es para qué vas a invertir, cuál es el fin. Yo voy a decir que yo saqué Robinhood y perdí chavos, eso es lo que tengo que decir, así que no voy a decir cuánto perdí, no fue mucho, pero aprendí a que no es lo mío. Pero tú eres una poca persona que admite que perdió dinero, porque cuando la gente habla de inversión no lo ganan esto. Sí, pues cuando empezó Robinhood hace como 6 años, pero nada, continúa. No, no, y parte, si el uso de dinero es para el uso ahora, Robinhood no es para eso, no es para invertir. La estrategia de invertir dinero no ha cambiado, aunque tengo cash, no tengo, es el uso que lo voy a dar. Pregunta, si tengo una tarjeta de crédito, trepa, vale la pena meter los chavos ahí si la tarjeta de los intereses son ridículos. Son ridículos, claro, porque ese dinero que pago pues ahorra automáticamente esa tasa de interés, un ingreso garantizado, una ganancia garantizada. Ok, tengo aquí 10 paquetitos o 14 paquetitos, ok, 100 pesitos cada paquetito son 14 paquetitos, ok, ¿cuántos de estos paquetitos yo debería sacar? Vamos a suponer tengo una tarjeta de 1,400, ¿debo sacarlos todos los paquetitos para eso? No, no, yo voy a pagar 300, 400, 500, ok, 500 para la deuda. Sí, ok, y no voy a cancelar la tarjeta. ¿Que no la vas a cancelar? No, voy a ir saldando, abonando, pero no voy a cancelar la tarjeta porque eso es parte de mi reserva si mañana mi ingreso me van a ganar aún más todavía. Y ya tengo la tarjeta y no quiero cancelar, así que voy abonando. Yo tengo una fórmula bien buena. Yo cojo la tarjeta de crédito, la pongo dentro de un cubo de hielo y el día que quiero usarla la saco y espero a que se tenga que descongelar y en lo que se descongela se me quitaron la ganada de comprar. Pero el problema hoy día es que tienes todo metido en tu mancha. Si tienes eso con la comida seré feliz. Me iría tan bien. Lo que pasa es que cada vez que estamos en línea comprando pues tan fácil como pasar el dedo ya tú estás comprando y la tarjeta está congelada. ¿Qué hago con el resto? Ok, ¿qué más necesito hacer? Hay que añadir cosas de equipos para trabajar en la casa y para seguir generando ingresos. ¿Ya? Otros 200 pesos 200 pesos y por si acaso hay sistemas Chrome por ahí se pueden conseguir por ese dinero. Sí. O sea, no tienes que no tienes que comprarte una Apple. No, no. Ahí es donde entramos que parte del ser humano es el cambio de deseo a necesidad. Antes de ser un deseo hacer una compra de un Mac de un algo bien elaborado ahora que llegan los chavos ahora es necesario y no lo es es que tengo el capital así que hay que guardar y es bien difícil, hermano. Es bien difícil. Cómo tú mantienes la diferencia entre deseos y necesidades financieras y cuando los chavos están al frente pues fácil se te van. ¿Qué hago con el resto? Me quedan 700 ahí. Me quedan 700 ahora vamos a hacer depende de cuánto estamos en la familia pues 200 pesos para nosotros disfrutarlo. Ok, o sea que de los 1400 200 no más para janguear. Nada más pero ¿dónde vas a ir a janguear? Por eso yo soy un pelado y ahora vamos a ponerlo a asegurar que tenemos los pagos que han aumentado en la casa ahora porque estoy en casa y estoy usando el aire más a menudo la luz va a subir el agua va a subir el internet va a subir pues ya yo tengo esto para los próximos tres meses de adelanto de aumento en los gastos de la familia. Espérate, ¿cuánto quedaba aquí? ¿No te acuerdas? ¿400? Sin 500 quedaban. Quedaban 500 o sea 500 son para aguantarlos para los gastos añadidos de luz, agua, etc. Compra. O si acaso está atrasado uno de esos pagos pues pone tal día pero es para eso porque sabemos que los gastos han aumentado y ya usamos los chavos. O sea que de todos los chavos 200 son para jangueos o para disfrutar todo lo demás para los desastres que hice en el pasado y arreglarlos del futuro. Tratando de eso. Con los 200 pesos ¿cuán creativo tú puedes ser con 200 pesos para hacer algo que te va a acordar? Vas a comprar recuerdos va a hacer algo no de gastarlo sino hacer algo de lo que se puede hacer y hacer un evento en la familia y ese es el cambio que tenemos que planificar ahora y practicar. O sea que básicamente si tenía 2.800 era mejor y tengo dependiente pues obviamente lo mismo el mismo porcentaje o ahí cambia. Bueno depende de la necesidad pero depende también cómo has manejado los chavos anteriores. Déjame recoger lo que son míos. No confía ¿qué pasa? No yo confío pero pues confío más en que estén en mi bolsillo que en el tuyo. Ahora otra manera de cuidarlo es cuando recibes saca y abre una cuenta aparte por internet y zumba a los chavos para allá. Porque de esa forma tú puedes contabilizar mejor cómo lo estás gastando. Si lo dejas en la chequera regular lo vas a gastar sin pensarlo. Lo voy a coger y lo voy a poner en bitcoins. ¿Por qué? No, no no ha bajado suficiente. Es verdad todavía no. Sí, no, no ha bajado. Para los que están escuchando no es una recomendación es una inversión bien especulativa. Uno puede ganar dinero igual lo puedes perder completamente. Sí, el otro día estaba en 63.000 está ahora en 55.000. Sí, pero va a bajar. Muchas gracias, Kurt. El placer es mío. Gracias y de hecho muy importante de verdad muy importante una conversación que todos tenemos que tener de asesoría financiera propia. Bueno, gracias Kurt. De nada. Señor secretario tengo muchas preguntas medio hostiles algunas que son muy cool. Gracias por estar con nosotros señor señor secretario buenas noches. Buenas noches y gracias a ustedes por la oportunidad. También va a estar con nosotros, ¿verdad? Ok, perfecto. Gracias subsecretario. Ok, tengo varias preguntas casi todas son las mismas por lo que ellos también dijeron pero una de las preguntas que me dijeron es que no le ha llegado rápido los chavos porque los chavos ganan intereses y Hacienda no quiere soltar los chavos. Eso es verdad o sea, Hacienda aguanta a los chavos porque hay chavos ahí. Eso es leyenda urbana y no es cierto. Nosotros recibimos los fondos una vez se aprobó el plan de distribución y eso fue lo que nos ayudó a poder desembolsar rápidamente. Así que nuestra intención incluso desde la perspectiva financiera no hace sentido retener estas ayudas porque generan tanta actividad económica que al final del día se materializan en más recaudos. Así que al final del día desde la perspectiva práctica no hace sentido y también una leyenda urbana y no es cierto. O sea, no es cierto que a Hacienda le convenga aguantar a esos chavos. Sí, y si tuviese la capacidad de hacerlo sería... Pero vamos a explicarlo específicamente porque Hacienda cobra 11.5% si usted lo gasta si está en el banco cobra .bicicleta por ciento. Correcto. So, no tiene sentido. Lo digo objetivamente para que se entienda más fácil. Ok, la próxima pregunta. A mis padres no ha llegado ninguna de las ayudas. Eso es algo que he visto algunas personas escribir y francamente este no, este es mi Instagram jfonseca.br A mí me preocupa porque pudiera ser que alguien esté usando sin saber alguno de los hermanos y este otro hermano no se entere que están usando sus padres como dependientes. Eso pudiese ocurrir. Recordemos que estas ayudas tanto la de 600 como la de 1.200 dólares inhabilitaban a la persona a recibir el pago si era reclamado como dependiente. Y en el tercer estímulo esa persona quedaba inhabilitada y quien recibe el beneficio económico es quien lo reclamó. Hay un proceso de querella a través del negocio de auditoria fiscal cuando una persona es reclamada incorrectamente como dependiente pero debe acudir a nuestro negocio de auditoria fiscal que hay varias oficinas alrededor de la isla las oficinas de distrito pero ciertamente es un proceso de investigación que toma más tiempo que el proceso ordinario de desembolso porque tenemos que dilucidar si en efecto en un proceso investigativo esa persona fue reclamada incorrectamente en una planilla. Secretario Mantoja también subsecretario le ha pasado a usted que ha visto casos de fraude y tiene que usar el micrófono en el caso suyo que ha visto casos de fraude de gente que no sabía que sus papás fueron usados porque quizás alguna vez le dieron información a alguien sin querer o simplemente si un familiar los puso como dependientes porque es un bambalán. Sí, yo creo que fue la situación más lamentable que nosotros experimentamos en las primeras dos rondas de los 1.200 y los 600 dólares de personas y se la notificó correspondientemente que fueron reclamados como dependientes por otro y por tanto quedaron descalificados. Esa persona pues en esta tercera ronda sí cualificaría pero no necesariamente de fraude sino que desconocimiento de que en efecto estaban sido reclamados como dependientes de lo que fue Sí, esto ha causado unos problemas de familia terribles ahí me han contado historias de problemas familiares Pero curiosamente los familiares desisten de llevar el proceso de querella a través del negocio de auditoría fiscal obviamente no aguantamos el aguacero de la frustración de las personas pero cuando le solicitamos que vayan más allá y que erradiquen esa querella correspondiente pues típicamente no proceden. Escribe Ana Rosa no he recibido el reintegro me dijeron que los 1.400 tampoco los voy a recibir hasta que resuelve un problema que tiene Hacienda le dijeron a esa persona hoy ¿Hacienda tiene algún problema en específico? No sí hemos visto que hay algunas planillas que están pasando un proceso de validación adicional porque no han vencido todos los protocolos que eran necesarios para hacer el desembolso hay aproximadamente como un 25% de las planillas erradicadas que no vencen los protocolos y amerita una validación adicional por seres humanos y eso es lo que uno ha visto que hay unas personas que reciben el reintegro en un día y hay otros que se tardan unas tres semanas en poderlo recibir porque pasa por un proceso de ponderación adicional de parte de los funcionarios sí tengo que decir que en cuanto a la planilla como se recibe típicamente se da por válida para propósitos de los 1.400 dólares ¿qué ocurre? que si hay otros componentes por ejemplo el crédito por la oportunidad americana o ¿verdad? otros tipos de créditos que requieren la validación de parte del gobierno federal puede restringir un poco el que nosotros podamos emitir el pago correspondiente Pantoja esta pregunta me la hace y te la voy a tirar porque está bastante difícil una persona recibió los 600 y había recibido aparentemente los 1.200 pero al momento de los 1.400 fallece y estaba casado el cheque lleva a nombre de los dos ¿cómo funciona eso? porque la gente se muere en teoría la legislación como lee es la persona tenía que estar viva al 31 de diciembre del 20 así que al momento de recibir el pago en caso una de las personas ese cheque pongámosle que es un matrimonio reciben 1.400 y 1.400 técnicamente ese cheque ese pago queda inhabilitado esa persona nosotros tenemos ¿cómo que queda inhabilitado? porque el plan de distribución habla de cuando al momento de recibir el pago pues la persona tiene que obviamente estar viva o sea que si llegó un cheque a nombre de mi cónyuge que murió ¿qué hago con el cheque? si nosotros ahora mismo tenemos para el mecanismo de devolución las primeras dos rondas nosotros establecimos un enlace para llevar a cabo esa devolución en el caso de los depósitos directos en caso de los cheques nosotros ya vamos a estar estableciendo los protocolos y procedimientos para que se pueda devolver ese pago en caso de que proceda la devolución si el senado se ha enterado que se murió el depósito lo van a ver los chavos para atrás como quiera el banco se lo cambia si no sabe que se murió la persona la situación es que puede que tenga unas situaciones con el banco al momento de cambiarlo o depositar el cheque ok también me dicen o sea que no entra a ser parte de la herencia ese dinero hay que devolverlo si la persona estaba fallecida falleció antes de diciembre del año pasado el pago queda básicamente inhabilitado ok si la persona se murió entre enero y abril el pago le corresponde en estos casos básicamente como esto es un crédito para el año que viene uno miraría también quedar inhabilitado pero típicamente la fecha que uno tiene que mirar para propósito de mirar a ese cónyuge es el 31 de diciembre en este caso 2020 que ocurre esta persona puede quedar una cónyuge viva y esa persona pudiese hacer un proceso de reclamación con la planilla del 2021 su carácter individual porque ya su pareja falleció el 31 de diciembre 2020 entonces tenemos que recordar que es un crédito contributivo del año 2021 donde se le está permitiendo al secretario del tesoro y al secretario de hacienda poder emitir un adelanto pero no deja de ser un crédito contributivo a base de los hechos y circunstancias de este año contributivo en particular en un caso de un cónyuge que quedó vivo durante el 2021 esa persona pudiese hacer una reclamación con la planilla que vence en abril 2022 ok esta pregunta evidentemente es la más común de hecho es la pregunta que ellos también dijeron que es la más común tengo dos hijos me llegó para uno sí para el otro no si eso pueden haber varios factores número uno nosotros estamos mirando a la luz de los planteamientos que nos han traído en Sur y a través de las mismas redes sociales mirar si hay alguna situación sistemática que haya inhabilitado personas que se supone que recibieran el beneficio económico habiendo dicho eso nosotros sospechamos ya resolvimos 5 mil casos y sospechamos que hay unos 12 mil adicionales que se deben estar resolviendo de manera automática sin que el contribuyente haga más gestiones ulteriores sin embargo tengo que decir que muchas planillas del 2020 personas que reclamaron dependiente los datos no validan con los récords de la IARES antes de nosotros emitir un pago tenemos que virarnos a la IARES y preguntar si ese nombre y número de seguro social ata con los récords de ellos si no ata letra por letra y número por número quedamos inhabilitados por eso siempre he hecho un llamado a que haya rigor al momento de erradicar esa planilla porque distinto del programa de los 1200 dólares aquí no va a haber un proceso de reclamación o lo recibe ahora en estas próximas semanas o vas a tener que esperar básicamente a ese próximo manejo B3 de la planilla del 2021 que vence en el 2022 para recibir lo que no hayas recibido ahora o sea que si no recibes ¿de aquí a cuándo? yo creo que en las próximas cuatro semanas ya este asunto del adelanto se debe estar finitado si en las próximas cuatro semanas no lo recibiste no lo vas a recibir tienes que esperar el año que viene en las próximas planillas para pedirle como una deducción correcto para coger un crédito que es dólar por dólar en este caso ok esta pregunta Héctor Bernardi la hizo y mucha gente la comentó mucha gente la han pagado incompleta a pesar de haber llenado planillas 2020 reclamen las planillas a los dependientes y porque no me las enviaron de nuevo usando excusas y aparentemente mucha gente está comentando ahí volvemos importante radicaste la planilla 2019 y te llegó el dinero apropiadamente radicaste la planilla 2020 y cometes un error tipográfico el sistema automáticamente te inhabilita porque tenemos que mirar los datos de esa nueva planilla al momento de procesarlo puede ser que esa persona esté en los 12.000 casos que sospechamos que puede haber un issue de sistema pero si no lo hay la solución que va a tener esta persona es la reconciliación de ese futuro anejo B3 que va a haber en la planilla de este año que vencería en el 2022 me dice una persona no me ha llegado ningún cheque a mi mamá nunca le he puesto como dependiente Suri no me contesta y mucha gente me ha escrito que si le ha escrito a Suri aparentemente no han podido obviamente estamos viendo la mezcla de lo que es un ciclo contributivo y el resultado de tres planes de distribución a 2.9 millones de personas hay una evidente dilación y tengo que decir que el 70% de las preguntas que están llegando al departamento de Hacienda son preguntas que se contestan si las personas utilizaran los planes de orientación masiva que utiliza el departamento por ejemplo Conéctate con Hacienda es una serie de programas que tiene 7 episodios donde contestan gran parte de las preguntas hay cartas circulares determinaciones administrativas cuestionarios que si las personas se dieran el espacio de poder atenderlas no generarían una llamada no generarían un mensaje que básicamente atestan el inventario de trabajo en el departamento o sea que vayan a la página de Hacienda donde muchas preguntas están contestadas allí correcto y luego si eso no agota no resuelve la pregunta ahí es momento de hacerse de hacerse de hacerse de hacerse de hacerse esta pregunta es importante porque me la han hecho también y es que ha pasado y secretario si usted también quiere contestarla lo más rápido posible que pasa cuando una persona ha sido víctima de fraude una persona en Estados Unidos usó su número de seguro social y entonces está pidiendo a los chavos aquí y allá también aparecen como que están pidiendo a los chavos presumo yo amerito una querella tanto en el departamento de Hacienda y yo tampoco descartaría que vaya a las autoridades federales a hacer también lo propio nosotros recibimos más de 200.000 solicitudes fraudulentas Jay en los pasados meses más de 200.000 así que ciertamente ha sido un trabajo ¿verdad? del departamento de Hacienda está bastante cargado con todo lo que hemos estado viendo y esto es bastante similar a lo que está ocurriendo en los Estados Unidos la solicitud de fraudulentas a nivel de la Yare han sido exponencialmente mayores que un año típico si por eso la Yare estaba atrasado por decenas de millones 24 millones de planillas cosa que no ocurría aquí nosotros extendimos la planilla el 17 de mayo porque era favorable el contribuyente no porque Hacienda lo necesitara Suri ha ayudado o sea que invertir en tecnología fue bueno desde la época de hace unos 4 años para acá se venía planteando finalmente invertir en un sistema como este finalmente lo tenemos y ciertamente pues cambiar la rueda con el carro a 100 millas por hora no fue la gestión más fácil pero está pagando dividendos ahora mismo imagínense la pandemia sin estos sistemas yo no estaría aquí yo no estaría aquí ciertamente yo no hubiese no hubiese sobrevivido un cambio de gobierno gracias secretarios gracias a los dos gracias a este equipo de trabajo sin otra llamada luego de la pausa las encantesca planta de Paloseco buscamos los generadores que compró la autoridad 60 millones se pagaron pero no se pueden usar vete a telemundopr.com y dime ¿qué hacemos con los motoristas que estaban bloqueando el expreso el domingo pasado? ¿procesarlos legalmente? ¿o debo orientárselo y procesarlos si lo hacen otra vez? ¿debemos procesarlos ahora? o vamos a darle un break pero la próxima es 8 años gente por si acaso es la pena y es delito hasta federal la autoridad de energía eléctrica ya en mitos regresamos al departamento de hacienda siguen contando sus llamadas por si acaso pero la autoridad de energía eléctrica adquirió 3 generadores por 60 millones de dólares suena bien ¿verdad? lo que está raro y está mal es que los generadores no se pueden usar 60 millones de dólares para conocer qué pasó en esta gigantesca planta de palo seco vean lo que encontró China en el 2019 a dos años del huracán María la autoridad de energía eléctrica compró tres generadores por 60 millones de dólares de esta manera abrió una respuesta rápida y efectiva en caso de que fallara el servicio de energía eléctrica que todos recibimos hasta ahí todo parece ser una buena decisión operacional si no fuera porque la autoridad no tiene permiso para usar estos generadores en otras palabras hay 60 millones de dólares varados y clausurados en palo seco pero para poder entender las razones debemos ir a la raíz de los problemas que enfrenta el sistema eléctrico de Puerto Rico la mejor manera de hacerlo es como dice el refrán popular entrando a la boca del lobo este es el lobo es la gigantesca y casi legendaria planta de palo seco adentrarse a este monstruo requiere recibir un taller de seguridad de ahí procedimos a conocer una de las plantas más antiguas en Puerto Rico palo seco se comenzó a construir en 1960 y según la autoridad tomó 10 años culminarla la mayor parte de la densidad de nuestros clientes están en hectárea metropolitana las plantas más grandes las tenemos en el sur que son Aguirre y que son Costa Azul las plantas privadas es ecoeléctrica y AES así que la mayor parte de la carga nuestra se produce en el sur así que dependemos de las líneas de transmisión para que suba en caso de un huracán de un mal tiempo de unas averías que esas líneas no fallen pues obviamente dependemos para alimentar la área metropolitana de aquí cuando vino el huracán María en septiembre del 2017 el cuerpo de ingeniero instaló una planta similar a esta la planta de palo seco tiene cuatro unidades grandes para que funcionen las turbinas un estanque al que llaman caldero produce una bola de fuego que a su vez regula el combustible seguido el vapor sobrecalentado que se crea en el caldero hace que las turbinas corran lo que posteriormente produce energía eléctrica ese proceso puede tardar horas ahí radica la primera diferencia entre las máquinas antiguas y los nuevos generadores en el tiempo que toman para encender en el caso de las turbinas de combustión es como un motor de un cajo que tú le das al switch y ella tú le puedes tú puedes prender inmediatamente y en cinco o seis minutos los megahertz podrían estar ya en servicio cuando nosotros venimos de una emergencia por ejemplo de un huracán que tú puedas tener algo en servicio en cinco o seis minutos versus diez doce horas catorce horas estamos hablando de que de eso depende de vida la compra de estos tres generadores nuevos fue el comienzo de un proceso de transformación de la autoridad pero debían cumplir con unos permisos del departamento de recursos naturales y un proyecto de inyección de agua regulado por la EPA para mitigar los contaminantes nada de eso existía ¿cuánto le costaría a la autoridad de energía eléctrica sacar ese permiso? bueno el costo de la agencia son 100 dólares por la erradicación más los costos de emisión en este caso estamos hablando de alrededor de mil dólares en un inicio la autoridad de energía eléctrica utilizó los generadores con un permiso de emergencia que vencía en enero de 2020 justamente cuando ocurrieron los temblores la autoridad solicitó extensiones de esos permisos porque tenemos dos de las grandes por el terremoto más tenemos una que es el mantenimiento como es un terremoto no sabemos que viene está fuera de pocas huracanes así que la cosa como que se nos complica se nos complica un poco ahí es donde nos movemos para empezar a encender estas unidades cuando ya el porciento de contaminación se cumple pues entonces ahí se apaga ¿qué sucede? ¿cuánto es el porciento de contaminación que tiene? esta la tecnología la tecnología vieja tú haces un cómputo de cuál fue las toneladas de emisión de los pasados cinco años de aquellas unidades y con esas emisiones es que tú obtienes el permiso para operar esta pero la autoridad de energía eléctrica estuvo muchos meses utilizándolo sin los permisos en agosto de 2020 la EPA prohibió el uso de estos generadores cinco meses después en enero de 2021 aún no tenían los permisos como consecuencia la autoridad recibió una notificación de violación por parte de la EPA energía eléctrica nos está haciendo unos análisis de lo que fue el periodo de uso durante este tiempo y los impactos y algunos que pudo haber tenido en la calidad del agua a la misma vez otra de las violaciones que se encontraron era que no instalaron los sistemas de control de emisiones por ejemplo inyección de agua que es uno de los requisitos que tiene el permiso de emisión de aire para evitar que se generaran mayores emisiones que impactaran la calidad del aire en las comunidades de Cataño y Tua Baja los controles ambientales comienzan con la compra de combustible nosotros tenemos unos requisitos en el combustible en el caso del Bunker C el contaminante que siempre que mayormente nosotros miramos es el azufre las medidas de combustible y el operador que va a estar asegurándose que esa opacidad en la mezcla de aire combustible esté buena para que no salga humo negro que es el peor de los casos tener estas máquinas es eso es literalmente como tener la planta eléctrica de tu casa encendida lo que quisiera es que nunca se nos fuera el servicio y no tenerla que encender a todo esto la puesta del sol nos recuerda la necesidad de un sistema eléctrico más fuerte y eficiente pero allí en Palo Seco permanecen unos 60 millones de dólares sin uso hasta cumplir con los permisos según supimos en caso de tener que usarse los tres generadores podrían dar servicio a unas 13 mil familias aproximadamente además la autoridad está en proceso de construir el tanque de gas que exige la EPA para minimizar los contaminantes paso contigo Jay muchas gracias Chaina en breve regresamos con más llamadas que ha pasado las preguntas adicionales para el Departamento de Hacienda los técnicos del Departamento de Hacienda ya volvemos con más información regresamos y a toda la gente que ha estado llamando si son muchas llamadas Tatiana cuéntanos que pueden hacer así es Jay aquellas personas cuyas llamadas no pudieron entrar esta noche ante el alto volumen que se recibió deben entrar a la página de Hacienda e ir al enlace de asistencia en Suri o a través de su cuenta en Suri por el área de mensajes bueno de nuevo ¿qué fue? ah ok ahorita Chaina dijo que era un tanque iban a construir un tanque de gas es un tanque de agua el que hay que construir allí no queremos que vaya a explotar eso allí con un tanque de gas tiene que ser un tanque de agua así que muchas gracias ahí Chaina quedan dos minutos para que vayas a telemundopr.com y me digas qué se debe hacer con los motoristas que bloquearon el Expreso el domingo pasado debemos procesarlos ya legalmente o orientarlos pero mire la próxima es que es que es vengan a telemundopr.com 3.682 personas participaron y ese fue el resultado debemos procesarlos ya los que paralizaron el Expreso hay que meterle las manos ya 79% 21% entendió que hay que orientarlos y la próxima vez que esa es mi opinión honestamente pero nada gracias al Departamento de Hacienda gracias al Secretario gracias a los subsecretarios que estuvieron con nosotros secretarios auxiliares gracias también al personal que estuvo contestando llamada sabemos que son demasiados yo no me quisiera imaginar cómo es allí en Hacienda porque si aquí fue hoy y ya usted sabe recuerda que Hacienda antes atendía a un millón de personas está atendiendo a casi tres millones ¿verdad? así que no estoy diciendo que está imagínese si Insur y si los sistemas tecnológicos etc. sería posible esto muchas gracias a todos gracias a ustedes por habernos visto gracias a todos